Desde luego, no sé lo que la vida tomó tu voz Lo que te hace para que no estén No sé, no hay estrenada más Se te da el ritmo de tu vida Verás, si no hay miedo Todo el mundo se va Se te va bailando Todo el ser y el ser Bailando en el mundo Bailando en el mundo Se te va bailando Todo el ser y el ser Se te va bailando Se te va bailando Los manos se te va bailando Con las alza y desde que todo ¡Vamos, vamos! Aquí está con la barra que mueve la cadera Tengo preparado para no llegar Se te va bailando Bailando, gozando Sacando las manos Con las alza y desde que todo Menea, menea Tengo que la chica y sal Menea Tengo que ser y el ser Se te va bailando Y ahora me duermo de la Menea Lo abierto más todo Menea, menea Venga de entreza Menea Siempre un poco y silencio Todo el ser y el ser Se te va bailando Todo el ser y el ser Bailando, bailando, bailando Todo el ser y el ser Se te va bailando Como yo me peiné Que no se quiten Se te va bailando Todo el ser y el ser Se te va bailando Se te va bailando Los manos se te va bailando La canción no me viva como provocando Se te va bailando Los manos se te va bailando Los manos se te va bailando Los manos se me regarde ¡S Ankara suapa! ¡Eh, eh, eh! Los manos ni las malas Los manos se me Image restaurants ¡Tiene laelliza Todo el ser y el ser Todo el ser